Para no hablar tengo entero de rimas de la nada, para demostrarse el entorno de la nada ¿Cos que? Si te ofrecen drogas, diles que es que es esto No, la voy en el león, en su carrera es el mismo No, ya, absolutamente nadie, el león Porno No, a ver, parece un niño mangalito hablando Verdad que sí ¿Oni-chan? 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 Clip, 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 clip No lo grabes, eh, donde lo grabes ya no estoy conmigo, ¿ok? Gracias, bro Buah, épico Más, 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 más No, Dark Más No Te veo